¿Qué tal YouTube? ¿Cómo están? Es Squad Zombie Y bueno, pues ahora les muestro esta mini maquinita Estoy hablando de este que es el Nintendo Game Watch De la serie Stable Tap Estas mini maquinitas salieron en 1983 Pues bueno, a Nintendo se le ocurrió esta idea De sacar estas mini maquinitas de las versiones de los arcades grandes En 1983, pero bueno, tomaron de idea De ejemplo, otra compañía de videojuegos Que fue Coleco Que en 1981 sacó también unos Table Tap De este tamaño también Pero bueno, esta clase de mini maquinitas de Coleco Fueron electrónicas En las que bueno, se ocupaban baterías para ver la pantalla En las que sacaron también series como Pidiendo la licencia a Nintendo De sacar una que fue de Donkey Kong Otra de Pac-Man Otra de Sixth Sense de Sega Y bueno, ya sacaron alrededor de unas De cuatro a cinco mini maquinitas Por la marca Coleco Y bueno, a Nintendo se le ocurrió esta idea también Cosa que también se fue dando en otras compañías Que también sacaron los mini maquinitas de este tipo Y bueno, aunque no les fue tan bien Pero se vendieron Ahorita estas mini maquinitas vienen muy solicitadas Para coleccionadas por los coleccionistas Y bueno, me hice de esta Esta es de Popeye En 1983 salió esta Junto con otras cuatro Que fue una de Donkey Kong Jr. Otra que fue de Snoopy Y otra que fue de Mario La fábrica de cemento Fueron alrededor de cuatro de este tipo Pues bueno, pues a Nintendo Le fue medio bien con estas Pero como ahorita les digo Ahorita más bien se dedican a Puro coleccionar este tipo de mini maquinitas Pues bueno, pues comencemos con el repaso de esta Pues las otras, como les digo De Coleco fueron electrónicas La pantalla era Como tipo electrónica Entonces esta es algo diferente Por eso le llaman Game & Watch Table Tap Porque tiene una similitud A los Game & Watch De esos manuales De esos portátiles Y bueno, pues comencemos a mostrar esta parte Aquí tenemos el logo de Nintendo El logo de Game & Watch Table Tap Aquí tenemos una pequeña palanquita Que es hacia los lados No es ni hacia arriba ni hacia abajo Hacia los lados El botón de golpe De punch Aquí tenemos como todo lo clásico De todas las Game & Watch Que viene juego A Y juego B Aquí es para poner el tiempo La hora Y en esta parte tenemos Los pequeños orificios Que es para poner la alarma Y ponerla a tiempo Pues es una Son muy pequeñas Yo creí que eran algo más grandes Pero son pequeñas en esta parte La parte de atrás Pues no tiene nada Son sencillas La parte de abajo Viene la La parte donde es la tapita Para quitarse las Donde se ponen las pilas Esta Trabaja con dos pilas Más bien Más bien Más bien Viene siendo Medianas Pues yo las llamo medianas De tamaño C Y bueno Pues esta es una Yo creo que una Un gran Invento de este De Nintendo Que haya hecho Este tipo de Mini maquinitas Pues bueno Pues este es de Popeye Pues algo Algo muy raro Que por ejemplo Este no Es una Es una Mini maquinita Con un truco Por ejemplo En esta parte De aquí Tiene esto Que se ve aquí Es un espejo Básicamente La imagen Viene de acá arriba Por ejemplo Aquí arriba Se refleja Esta Mini maquinita Trabaja con Con la luz Por ejemplo Aquí le tapas Y viene un Un plástico Transparente Blanco En el que permite La entrada De la luz Y crea un efecto Como de De que fuera Pues trabajando Una pantalla aquí Pues se dice Que esta fue La primera Mini maquinitas A colores Que trabajaban Con videojuegos Así de este tipo Entonces Este El espejo Esta más o menos A 50 grados O 45 En el que Te hace Ver como si fuera Una pantalla Pero básicamente El reflejo Viene aquí Se refleja Se refleja aquí Y pues este Te da la La visión De que De que este Es una pantalla Algo muy Genioso en Nintendo En hacer esto Porque la La imagen Viene de acá arriba Y bueno Este es el Juego De Popeye Obviamente Que el juego Se trata De que por ejemplo Pelea Popeye Con Bluto Y tiene que rescatar A Oliva Que esta En la parte De arriba Pues todas Estas mini maquinitas Tienen el sonido Se escucha muy bien Trabaja muy bien Por ejemplo El juego A Pues es este Se podría decir Medio O fácil Ya el juego B Es algo más difícil Entonces pues vamos A apretarle aquí A ver si Da el juego A ver este Bueno Ahí está Voy a tratar De hacerlo con una mano Me es difícil Pero Por ejemplo Ahí le estoy Pegando Entonces Por ejemplo Esta de un lado El agua Y de este lado El agua Entonces me puede aventar Entonces Pelear hacia Los lados Es algo difícil Por la Porrita Por una mano Bueno Este Al estar peleando Oliva avienta Una Esta Pequeña Una pequeña lata De espinacas Por ejemplo Estarlo volteando Y si cae Puedo golpearlo Y así Puedo salvar a Oliva Es un juego Algo extraño Yo creo que lo he pasado Algunas Tres veces Si es algo difícil Porque Por ejemplo Cuando avienta el bote A veces Me golpea mucho Este bote Y me avienta Al agua Pero pues es un juego Entretenido La alarma También suena Por ejemplo Si se da ocaso En aquellos tiempos Era una Una innovación De este tipo De Consolitas Que por ejemplo Le ponías el reloj Y te daba la hora Era consola Por eso le pusieron Game Watch Porque es juego Y reloj A la vez Pues una Innovación De este tipo En los En los 80 Y bueno Quise aprovechar Para mostrarle Este tipo De mini Maquinitas Que me llamaron Mucho la atención Y bueno Me estoy haciendo De varias Para coleccionar Más adelante Les muestro Otra que He conseguido A ver Que les parece Y pues bueno Nos vemos Para la próxima Y comenten Y a ver Que les parece Y nos vemos Para la próxima En el siguiente video Hasta luego Gracias Gracias Gracias